Un invierno bastante duro, porque he entrenado bastante y me he cuidado más que nunca porque tenía ganas de empezar bien el año, porque el año pasado tuve muchos contratiempos, muchas caídas y sobre todo tenía ganas de resucirme, de lanzar el mejor Rojas y todavía pues... ¿El inicio de temporada con Lovato? Sí, bueno, es que somos el mejor equipo del mundo, el año pasado lo conseguimos, el otro antes también, o sea que esto para nadie, yo creo que es un... pues al final el trabajo de todo el invierno y todo el año. ¿Qué da esta victoria Rojas? Bueno, la satisfacción y tranquilidad sobre todo, yo creo que a mí mismo no me tengo que demostrar nada porque se lo que hago algo, pero incluso a la gente que no sabe de lo que soy capaz, pues sobre todo pues lo demuestro cada día. ¿No lo puedo creer? Sí, algún día pues, lo raro era arrebatarlo, porque siempre llegaba ahí hacia el segundo, tercero, estaba con la mirada, no era eso. Me he jugado a subir y más de lejos, ¿no? Y la próxima es que... Muy bien.